Presidente, voy a tratar de ser breve, atento al avanzado de la hora. El artículo 68 de la Constitución de la Provincia de Salta habla del presupuesto. Y este precepto expresa que el presupuesto sintetiza y se refiere a los gastos e inversiones anuales que puede y tiene que hacer el Estado provincial. Y también prevé de dónde salen los recursos. Y también habla de que este presupuesto, ley madre o ley de leyes, como se han referido en la presente sesión, tiene que ser remitido a la legislatura con un plan de obras públicas. Es decir, que es un plan de acción, la piedra fundamental, digamos, la norma fundamental, diríamos, para que cualquier gobierno exprese, desarrolle y ejecute su plan de acción. Y celebro que todos los senadores, quiero destacar, estamos de acuerdo en que tenemos que aprobar este proyecto, esta ley de presupuesto en general. Estamos todos conscientes de que tenemos que otorgarle al gobierno esta herramienta tan importante, tan fundamental para su plan de acción. Está bueno que algunos senadores manifiesten su desconformidad con algunas cuestiones, algunos temas, algunos artículos y expresen su opinión. Y es bueno porque esas son las reglas de la democracia, que defiendan a sus vecinos. Para eso estamos sentados acá. Está bueno que haya disenso en esas cuestiones particulares. Pero no por eso tenemos que dejar de lado o olvidarnos de las cosas buenas también que ha desarrollado este gobierno. Yo parto de esta premisa fundamental. Quiero hacer alusión que el presupuesto será de 271.711.163 millones de pesos. Comparado a los 157.188 del 2021, estamos hablando de un 73% de incremento. Se hablaba también de áreas sensibles. A ver, según lo que se ha informado o se ha presentado a través del Ministerio de Economía, en el área de Salud, tenemos un 80% de aumento. En el área de educación, un incremento de 81.000 millones de pesos. Es decir, sí está previsto un aumento significativo. Y está bueno que haya senadores que manifiesten su preocupación y su desacuerdo en algunos artículos. También quiero referirme al área de desarrollo social, donde el monto de 5.110.000 millones de pesos representa un aumento del 65%. Y bien lo explicaba el Senador Ramos, si tomamos las áreas de adultos mayores y de asuntos indígenas, que estaban incorporadas en este Ministerio y que ahora están bajo la órbita directa del Gobernador, estaríamos hablando de más de un 100% de aumento en esta área. Adultos mayores tiene destinado 376 millones de pesos. Asuntos indígenas, 902 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque escuché en algunos medios hablar de que el Gobernador no prestaba la debida atención a la parte social. Yo considero que sí, por eso lo pone directamente bajo su órbita. Estas dos áreas muy sensibles para los salteños. Hablábamos del Ministerio de la Producción, que los 2.642 millones de pesos representan un 41% de aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar que este Gobierno no ha merituado, no ha asumido las cosas que faltan por hacer. Obviamente que faltan cosas por hacer. Pero ahí entra a jugar el rol nuestro, como legisladores y como dueños de la potestad de control. Coincido con aquellos senadores que dicen que tenemos que controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Obviamente que si aplaudo eso, tenemos que hacer uso de esas herramientas constitucionales con las que contamos. Y tenemos que velar para que esos recursos lleguen a los más necesitados. Que todas las partidas que están destinadas a cada una de las áreas, sean desarrolladas y principalmente ejecutadas. Se hablaba de salud, no solamente en el norte, sino en todos los ámbitos de la provincia. Hay falencias. Más que falencias, diría necesidades. Pero tampoco podemos olvidarnos de toda la inversión que se ha hecho en el área de salud. Se están reacondicionando hospitales. Se ha adquirido una gran flota de ambulancias. Con respecto al recurso humano, no nos olvidemos que este gobierno prestó atención a aquellos trabajadores que estaban en una situación laboral precaria. Que se ha tomado la decisión y se ha incorporado a gente que estaba con contratos de locación de servicio en planta transitoria. Restan 350 agentes públicos de la salud que van a ser, Dios mediante, antes del 31 de diciembre, cuando ya esté el instrumento legal, incorporados a planta transitoria. Miren qué esfuerzo que está haciendo este gobierno. Si hablamos de los trabajadores del área COVID, el propio ministro de salud ha dicho que ya están los recursos que van a servir para atender a ese tipo de personal. Si tomamos como punto de partida las declaraciones del ministro de salud cuando dijo no me dieron lo que yo pedía, partimos de una premisa errónea. Porque a posteriori en otros medios dijo este mismo ministro, nunca me soltaron la mano. Siempre se estuvo a la par en las peores épocas. El gobierno estuvo a la par de este ministro para dar solución y cobertura a los salteños. Cuando hablaba el senador preopinante sobre lo federal, ¿qué es este presupuesto? Coincido con él porque se han desarrollado reuniones regionales a lo largo y a lo ancho de la provincia. Donde senadores, diputados e intendentes que se iban y los electos tuvimos la oportunidad de manifestar a los distintos funcionarios, llámese ministro de economía, ministro de obras públicas, de las distintas áreas. ¿Cuáles eran las prioridades de cada una de las regiones? Por eso coincido con el senador preopinante de que sí estamos en presencia de un presupuesto federal. Si voy a referirme a mi departamento, hay obras incorporadas emblemáticas que van a beneficiar no solamente a mi departamento, sino a toda la región. La puesta en valor del dique, el puerto único, el mejoramiento de la infraestructura del camping, por dar un ejemplo, sala velatoria en la viña que venimos gestionando desde hace tiempo todas las autoridades departamentales. Ni hablar de otras obras que se van a hacer, como ser viviendas para moldes y la viña, que sin estar incorporadas en este presupuesto, hay un compromiso de parte del Gobierno Nacional para solventar y acompañar a la provincia en este tipo de obras. Y no solamente en viviendas, sino también en obras de infraestructura vial. Tenemos el ramal C-13 que va a ser reactivado, 42 kilómetros de vía desde Cerrillo hasta Coronel Moldes. Y todo ello es fruto de la gestión que hace nuestro gobernador. Por eso yo le doy un voto de confianza, a pesar de que irresponsablemente los diputados de la oposición quisieron afectar la gobernabilidad de este Gobierno Nacional cuando rechazaron el presupuesto. Tenía razón el senador de Cachi, cuando teniendo el número necesario, pudiendo haber hecho las modificaciones, optaron por rechazar. Pero es aquí donde se va a ver la capacidad que estos dos años ha demostrado nuestro gobernador para gestionar y conseguir recursos nacionales. Por eso, reitero, celebro la actitud responsable de todos los senadores y aquellos que aún estando en desacuerdo con algunos artículos han decidido acompañar en forma unánime el proyecto en general porque somos conscientes de que a este Gobierno hay que darle la herramienta fundamental que constituye el presupuesto. Por último, señor Presidente, ese voto de confianza y celebro también este debate e intercambio de opiniones e ideas que ha tenido lugar en la sesión, porque eso es enriquecedor, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de manifestar nuestras ideas y de las necesidades. Y termino con esto. Como decía el senador Rosso en la reunión de Interbloque previa a la sesión, hagamos autocrítica, hagamos mea culpa. Si no estamos de acuerdo en algunos temas, algunos artículos, va a depender de nosotros mismos que controlemos, que se lleven adelante todas esas políticas públicas en las distintas áreas y que tienen como objetivo el que menos tiene y que es el horizonte, el objetivo que todos los presentes tenemos acá sin ninguna duda. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Cerrada la lista de oradores. Gracias. Vamos a... Gracias.